La inseguridad no es una sensación, es una realidad, es un dato objetivo que le toca vivir a miles de argentinos y lo que tenemos que hacer es equipar nuestras fuerzas, prepararlas de manera profesional. Estamos trabajando en el Parlamento y en el Gobierno Nacional con la posibilidad de un refuerzo en materia presupuestaria, en el presupuesto 2021, para ayudar en el equipamiento tecnológico y de fuerzas de seguridad. Lo que está en juego es la vida de la gente y el Estado. Nosotros tenemos la obligación de poner nuestra fuerza, nuestros esfuerzos y nuestros recursos para que la gente viva con tranquilidad.